¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo no lloro más ¡Ay, primo! ¡Oh! ¡Qué lindo es el interior! ¡Qué lindo es el interior! ¡Y qué lindo es mi bohío! Cuando yo escucho el cantillo De un gallo madrugador ¡Ay, ay, yo escucho el rumor Del riachuelo cristalino Y el favor del Dios divino Que día y noche recibo Por lo que gozoso vivo En mi ambiente campesino Jamón, hombre ¡Allá va! ¡Guitarra! ¡Núñez! ¡Pardo, pardo, Núñez! ¡Háganle cosquilla! ¡Rompanla que ya te pagan! Si no, dicen que en el vaquerito Las dan a crédito ¡25 dólares por quincena! ¡No! 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 ¡Jáго! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Muchos hoy recordarán Igual que me pasa a mí Voy a relatarle así Con el pecho entristecido Saben que jamás olvido Al pueblo donde crecí Sí, sí No, no, no Pero qué mala suerte tengo Por enamorarme así de las mujeres Porque les doy todo mi amor Y al final de cuentas ninguna me quiere Yo te quiero mucho mi amor Yo te quiero mucho mi amor Yo te quiero mucho Aunque dure mi faena Aunque dure mi faena Como todo agricultor Pero el brote de una flor Me regocija y me llena Desde el campo no me apena Sembré frijol y arroz Y ñame, yuca y los Demás principales granos Y al cielo elevo mis manos Para dar gracias a Dios Guitarra Guitarra Ah, 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 ah 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 Ay, hombre Pardo, no, ya No, ya, pardo No, ya, pardo No, ya, pardo Del pueblo de donde vengo Ay, si da gusto vivir Porque las mujeres pagan Pa' tener con quien dormir Del pueblo de donde vengo Ay, si da gusto vivir Porque las mujeres pagan Pa' tener con quien dormir Y yo me la paso de aquí para allá Haciendo billete y gozando una más Y yo me la paso de aquí para ver Y yo me la paso de ahí Y yo me la paso de ahí Y yo me la paso de ahí Temprano junto a mi abuelo Temprano junto a mi abuelo Recogemos el ganado Yo siendo un niño montado Sobre una yegua pelo Hoy sé que estás en el cielo Bajo el seno del divino Cual hombre macho y fino Hoy he expresado Hoy aquí Que de ese viejo aprendí Costumbre de un campesino Póngale sentimiento Núñez Pardo ¿Qué dice esa guitarra? Con la cámara de filmaciones Rubiel Desde San Juan Desde San Juan Es un gran homenaje al amigo El lobo asesino El Congo de Agustín Cárdenas Dice Viento Núñez Ahí está Venga el aplauso